Right now yes I'm fucking up No es igual a lo de lo otro, es igual a nada Una vaina directamente de Pluton Studio Joe Macan ¿Qué dice Alemán? Una llamada ¿Aló? Pa' cual tú no oíste la maleantería ¿Qué vaina? Tú no te has dado cuenta todavía Bueno, siéntate pa' que te ría Que garnateron al imbécil en la barbería ¿A quién garnateron, mo? ¿Fue a White Bill? ¿A quién? ¿A Kyleito Night to Kill? Habla claro, hay que cantar tri Voy a hablarte claro, mo Garnateron a Yemi ¿Para qué hicieron esos compas si no es de bronca? Si no es de bronca, entonces pa' que chucha ronca Cinta no es la pesillosa, qué onda Los garnateron, ahora quieren que responda Ah, le metieron su lash, pero ¿quién de ellos? Supuestamente dicen que familia el full o el yeyo Peñizcame para saber que no es un sueño Y están diciendo que también le quitaron su cuello Cuero, cuero, ¿cómo va a pisar el perro? Por eso te salieron y te montaron la tan terro, terro Cuero, cuero, ¿cómo va a pisar el perro? Por eso te salieron y te montaron la tan terro, terro Después de todo, ¿esta pega qué se debe? Acuérdate que tiene pega con los JM Ah, por eso que dijo que todos van a bordo Offy, porque el barbie con su guía le hizo una porno O sea que la pega viene por los celos Y mando un cuara pa' comprarle un cuara de hielo Un cuara de hielo, para eso le mando un cheque Con mejores hielo pa' ponerle el cachete Yo vengo listo para la guerra con mi más chingón En mi maleta cargo un biombo y 10 Panamazon Oye, la lanza no voy a olvidar Seguro que ese pussy lo voy a buscar Si me respetas te respeto Si tú la rompes conmigo yo te la meto Si tú me dices A te digo el alfabeto Si yo también soy meña yo vengo del gueto Si bien rebelde soy un colonel teneto No hagas que saquen las metras del escaleto Y contigo hagas mi otro muñeco Pa' las mujeres tiene mano fucking cueco Ey, oye, pa' la guerra yo nunca me escondo Penetro en tu perímetro con toy tongo No sé quién chucho a ti te dio ese bombo Ni que tú eres un duro y eres menso tonto Is, el contigo no te haga el sordo Que tú y tus tropitas todas van a bordo El flaquito, el moreno y el gordo Ey, todos ustedes a mí me quedan cortos Is, porque yo soy un real real chata Activado con saldo y con random data Tenga o no tenga plata Estoy reconocido entre todos los chata La punto cuarenta, la AK, la Uzi La tengo lista pa' matar a todos esos pussys Después que hago el walk, voy pa'l jacuzzi Con mi marihuana, mi pichi y mi tuzi Con mi marihuana Con mi, con mi, con mi marihuana Mi pichi y mi tuzi Ey, con mi marihuana Con mi, con mi marihuana Mi pichi y mi tuzi Rana Yes, I'm fucking No quiero matar los amigos Rinspe Real Taliban Una vaina estilo Mejka Una vaina loca Sintano Se de fucking tres Nació y criado Sintano ¿Cuánto lo creen? Volan Woo ¿Qué dicen los frencitos de show online? TV ¿Todo bien? ¿Qué dice el lie? ¿Qué dice el cholo? Toda mi gente es Castilla Toda mi gente es Pacora Todos los G4 Todos los Killas, chucha Todos los Demon Todos los manes de calor Todos los manes de Bagdad Tú sabes que lo que es Sinaloa Todas las hueputas van de Panamá Una vaina loca Y una vaina loca Offy, offy Por ahí me toca Volan Quiero más de los amigos Rinspe El abogado Lewy Tú sabes que no hay igual a los de los otros Es Volan Cualquiera de nada me saca, oíste Woo